Hola, el día de hoy voy a hablar sobre un tema polémico que es la despenalización del aborto. La semana pasada el Congreso del Estado de Nuevo León votó por una reforma al artículo primero de la Constitución adicionando el derecho a la vida desde el momento de la concepción, hecho que coloca nuevamente en el debate público posturas confrontadas acerca de la despenalización del aborto. Para quienes proponemos que el tema sea abordado desde los derechos humanos y el ejercicio pleno de la ciudadanía, consideramos que la decisión de continuar o interrumpir un embarazo debe ser decisión de las mujeres, siendo el Estado a quien le corresponde garantizar las condiciones para salvaguardar la vida de las mujeres. De acuerdo a estimaciones de la Secretaría de Salud de Oaxaca, al año se realizan 9.200 abortos clandestinos, la mayoría en condiciones insalubres e inseguras que además de criminalizar a las mujeres ponen en riesgo sus vidas. Urge avanzar hacia la equidad entre hombres y mujeres porque un embarazo no deseado, no planeado, no consentido o forzado es el resultado de la relación en la cual las mujeres no deciden sobre su propio cuerpo y su sexualidad pues a ellas se les educa para obedecer, para respetar y depender de los hombres. Y a ellos se les permite, se les alienta o al menos no se les critica por embarazar a una mujer o a varias para después simplemente abandonar su responsabilidad. Estamos conscientes que aún enfrentamos grandes desafíos para hacer realidad nuestros derechos sexuales y reproductivos. Entre estos desafíos las consignas feministas son claras. Educación sexual para decidir, requerimos una educación sexual integral, científica y laica que posibilita a las mujeres y los hombres tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad y su reproducción, sin que los prejuicios interfieran con el derecho al goce pleno de la sexualidad con responsabilidad. Anticonceptivos para no abortar. Demandamos acceso a métodos anticonceptivos en un sistema de salud público que informe, oriente y ponga al alcance de hombres y mujeres los métodos necesarios sin distinción alguna en un marco de respeto y con calidad en la atención. Aborto legal para no morir. Y finalmente reconocemos que hay situaciones en las que ocurren embarazos no deseados, no planeados o no consentidos. Y en estos casos debe haber un derecho a una interrupción legal y en las mejores condiciones. Despenalizar el aborto es un principio de justicia social, porque otra situación que vulnera los derechos de las mujeres es que quienes mueren a consecuencia de un aborto en condiciones inseguras son las mujeres pobres, las mujeres analfabetas, las mujeres indígenas. Es decir, son aquellas mujeres que no tienen condiciones económicas para una práctica segura. Interrumpir o no un embarazo es una decisión que corresponde a las mujeres tomar. En el marco de las libertades individuales al Estado le corresponde garantizar el respeto a los derechos humanos y mantener su esencia. La democracia es laica o no es democracia. Gracias.